Aceptando el desafío de mi hermano Santino Yo tengo la cura de tus tormentos No busques más carilla, aquí la tengo El único detalle que presiento Es que no tienes dinero y yo lo vendo No entendiste nada por la concha grande de tu madre Se lucha por dignidad de todos mis pares Mi madre, mi abuelo, mi hija Y por ella esa bandija puedo abrir los mares Así que bajale el recurso a tu soldado de juguete Y compra más camillas, insumos pa' los hospitales A tu gente, a la misma que mandaste a matar Cuando salió por su derecho va a la calle a protestar Pero ahora hay otras cosas que hacer Ya habrá tiempo de luchar Quédate en tu casa, alimenta la testa Junta fuerza, hace bien el segundo estallido social Que esta cuarentena no es eterna Son los dedos de la élite que enferma Se siente en el aire su suciedad Va hacia tu ciudad Y cuando empiece todo el caos ¿Tú qué vas a hacer? Y cuando lleguen los marcianos ¿Tú qué vas a hacer? ¿Y si baja Cristo? ¿Tú qué vas a hacer? Cuando la tierra recupere lo que le pertenece ¿Tú qué vas a hacer? Cuando te enteres que el dinero de la FP no existe en realidad Que el azúcar es la droga más barata que existe Al alcance de cualquier edad Que el veneno está de antes Nuestro cuerpo es por el agua Nuestra mente es por la tele Nuestro espíritu encerrado Y el virus pandiéndose en el aire En vibraciones te condenan A una sociedad que se consume En los bienes que acumulan El hambre es el virus que mata Y entretiene a la élite Así se mueve el mundo Nuestro amor fue asesinado Por el odio más profundo Que sentimos Pero no nos reentimos Nos vamos a recuperar como siempre Y venceremos al fucking nuevo orden Infames Music Está en el área Aceptando el desafío de mi hermano Santino Ahora pasándoselo a José Carlos ¡Oh!